El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se desplegarán más elementos de seguridad en la frontera sur para controlar el flujo de las caravanas migrantes durante su paso por nuestro país, además de que continuarán la elaboración de padrones con los datos de los centroamericanos que viajan en grupo hacia Estados Unidos. Señaló que el despliegue se hará hasta donde sea posible hacerlo. Se trata de una frontera muy extensa y complicada. Es todo Chiapas, es Tabasco, es Campeche, y es una parte de selva tropical, es parte, por ejemplo, de la selva lacandona, dijo durante su conferencia matutina, lo que queremos es que los migrantes centroamericanos tengan protección, y al mismo tiempo que se pueda saber quiénes son, de dónde vienen. Eso es lo que planteó la secretaria de Gobernación, concluyó, traza Honduras ruta en tanto, el gobierno de Honduras ha iniciado a través de sus consulados en México una serie de videoconferencias para instrumentar el recibimiento de la caravana que partirá el próximo 15 de enero desde San Pedro Sula. En entrevista, el cónsul de este país en Tapachula, Marco Tulio Hueso Guerra, señaló que la cancillería hondureña trabaja en la ruta para organizar el posible ingreso de sus connacionales a México, sin embargo, no detalló logística ni posturas decididas en torno a este fenómeno que se ha presentado de forma masiva. Se prevé que reuniones entre representantes de países del Triángulo del Norte Centroamericano en México se den en próximos días, de cara al arribo de más migrantes. Mientras tanto, cientos de hondureños y centroamericanos continúan varados en la frontera sur de México, a la espera que los consulados, el Instituto Nacional de Migración, INM, o la Comisión Mexicana de ayuda a refugiados comar, extiendan los correspondientes salvoconductos, permisos, visas o protección. Yolanda, una mujer de 42 años originaria del departamento de Lloro, en Honduras, es una de los tantos migrantes que llegó a México escapando de la violencia, que prevalece en su país, junto a su esposo e hija de 5 años, arribaron por la frontera Tecún-Humán, ciudad y da algo, con el éxodo centroamericano que perforó por Tiapas en octubre último y llegó hasta Tijuana, en la frontera norte. Sin embargo, debido al temor de ser aprehendidos decidieron quedarse en Tapachula y desde hace tres meses han asistido cada martes a las oficinas de la Comar, a firmar para recibir permisos temporales de residencia.